Bueno, pues aquí lo tenemos, cerca del logo de Barbie. Ok, vamos a ver la ropa. Para empezar, quiero decirles que me estoy llevando una grata sorpresa con el saco. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora a la que estén viendo este video. En el que el día de hoy pues tenemos aquí al Ken Sugar Daddy de la película Barbie The Movie, así que acompáñenme a ver su video. Bueno, pues este tiene que ser uno de los pedidos que más rápido me han mandado de Mattel Creations junto con Electra Melody, porque lo pedí por la mañana, ya ven que se agotó súper rápido y después en la tarde ya me lo estaban enviando. Pero bueno, aquí lo tenemos en la caja que es exactamente igual que todos los muñecos que costaban 50 dólares, que creo que este costó 51, pero es el mismo molde que hemos estado viendo en Ken, solo que sí hay algunas diferencias en el tono de piel, ahorita las vamos a ver. La caja pues ya la conocen, es un poquito más grande que las de 25 centímetros, como estamos viendo aquí, al lado están algunas de Barbie, pero por la parte de atrás, pues estas que no traen a Barbie, pues vienen con la casita. Entonces, si les parece bien, como ya conocemos estas cajas, vamos a sacarlo de la caja. Bueno, pues aquí lo tenemos acerca del logo de Barbie. Aunque a Ken no le guste, pero se ve lindo, ¿no? La verdad, debo decirles que luce un poco extraño del cuello. No sé si es por la ropa que trae, la verdad es que ahorita lo vemos, pero sí les puedo decir que yo la verdad es que tenía mis dudas en comprarlo, porque no quería otro Ken con el mismo tipo de rostro, y además me parecía un poco caro para lo que era, pero después dije, no, porque muy probablemente me voy a arrepentir de no haberlo comprado, como me sucedió con el Ken del traje este blanco, que era exclusivo de Mattel, y ahora pues está carísimo, y pues ya la colección está incompleta, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar viendo el rostro de este Ken, y luego vamos bajando hacia su outfit. Aquí está, y miren, al ratito traigo a otro Ken para que lo comparemos, pero es exactamente el mismo, mirando hacia el frente, con los ojitos azules, las cejas cafés, y los labios pues en este tono como color carne. El cabello sí es diferente, porque pues tiene aquí diferentes rayitos, y la idea es un Sugar Daddy, ¿no? Entonces, pues normalmente tiene que verse un poco mayor, y supongo que por eso decidieron ponerle este tipo de color de cabello. Se le ve bonito, aunque sí parece como que está un poco mal cortado de algunas partes. Tiene la base, me parece que es como rubia, rubio oscuro, con estos rayitos cafés que estamos viendo aquí. Miren, ahí se ve mejor, así que el Ken luce más bronceado también que el otro, déjenme traerlo. Bueno, aquí tenemos al Ken vaquerito que ya volví a reempacar, pero es solo para que veamos que el tono de la piel sí es realmente diferente. Miren, aquí se alcanza a ver mejor que el tono tanto del cuerpo como de la piel es mucho más oscuro, un poquito más bronceado de lo que veíamos en el Ken vaquero, así que eso sí cambió y lo que les digo es que sí se ve un poco como sin cuello. Entonces, ahorita vemos porque me parece que es por el tipo de ropa que trae, porque en realidad sí trae cuello, pero se ve un poco raro con este tipo de ropa así. Entonces, vamos a mirarlo más de cerca. Ok, vamos a ver la ropa. Para empezar, quiero decirles que me estoy llevando una grata sorpresa con el saco, a pesar de que hace que el Ken se vea un poquito raro del cuello, pues sí es de bastante calidad. El color, pues verde no es mucho de mi agrado, les he comentado, pero este verde limón luce interesante en esta combinación. Yo creo que fue una buena decisión y creo que así aparecía, ¿no? En la película, no recuerdo eso. Pero miren, aquí viene con este brochecito, no viene con velcro. El, ¿cómo se llama esta cosita? El bolsillo es un bolsillo funcional. Los dos que están acá también son funcionales. La verdad es que este diseño parece como de tapiza. Está interesante, está bonito, pero miren, está muy bien hechas las costuras. Y si miramos aquí en las mangas, pues trae estos botones que son de plástico simulados ahí. Entonces, muy buena elección la que hicieron con este saco. Después, si lo miramos por dentro, a ver, vamos a ver. ¡Ay! Le queda como súper justo. Ahí está. Entonces, le voy a quitar solamente una manga. ¡Ay, Dios mío! Porque la otra viene aquí con esta cintita. Bueno, el listoncito que es la correa del perrito y está pegada aquí a la mano. Entonces, por eso no se lo quito completamente, pero por acá podemos ver que está perfectamente forrado. Entonces, muy, muy buena pieza el saco. Ya la playera, pues aquí alcanzamos a ver que tiene velcro. Y miren, el tono del cuerpo, pues sí, está también al tono de la cara. Aunque la cara se ve un poquito más bronceada, pero aquí enfrente, pues trae este botoncito. Creo que lo que hace que este Ken se vea sin cuello es el saco. Porque la forma en la que le queda esta partecita de atrás parece como que es una joroba. Entonces, aquí si lo vemos de esta forma, ya no parece tan sugar daddy. La verdad, miren, ahí se ve creo que mucho mejor. Es el mismo cuerpo que ya habíamos visto en el otro Ken, solo que ahí está. Y ya de una vez vemos aquí el pantalón, que también los bolsillos son funcionales. Es de una tela bastante fresca. Y acá atrás, pues trae unos bolsillos. Estos sí están muy mal hechos. Miren nada más qué feo está este cosido. El de acá sí está mucho mejor, pero también trae velcro. Y aquí vemos que es una playera. No trae nada de ropa interior. Aquí ni tampoco, miren, bueno, antes de que decía, tampoco trae calcetines. Pero miren qué bonitos están los, el pantalón de aquí. Están muy bien las costuras. Los zapatos, pues siempre dejan un poquito que desear, ¿no? Son este tipo de zapatos de plástico que en realidad, no sé por qué, pero creo que a mí me dieron dos zapatos derechos. Porque miren de este lado cómo se ve. El zapato del lado izquierdo se ve un poquito raro por la parte de atrás, dice Ken. Y también hay por la parte de abajo. Ahí está. Entonces, una cosa más que trae, bueno, aquí vemos, ay, no vemos nada. El stand, que es este transparente con estos que son tan frágiles y tan fáciles de que se rompan. Es blanco y es hueco por la parte de abajo. Entonces, este sí hay que tener cuidado cuando lo pongamos precisamente porque se rompen muy, muy fácilmente. Y, bueno, ay, Dios mío, ahí está. Mejor les muestro el perrito así, nada más sin el muñeco. Aquí está el perrito. Está bonito, es un perrito, pues, normal. Pero algo que trae bonito es que es listoncito esta parte y el huesito parece de metal, aunque es de plástico. Miren, por acá es hueco. Entonces, buen trabajo hasta ahorita. Ok, aquí lo estamos viendo ya, pues, con el saco otra vez. Y creo que sí es el saco el que realmente hace que parezca que no tiene cuello. Pero la última cosa que les voy a mostrar es el certificado de autenticidad, que es simplemente una hoja en donde tú imprimes. Aquí podemos ver la parte de atrás incluso. Y de manera general tiene cosas buenas, tiene cosas que podría mejorar. Me parece muy sencillo para el costo, pero creo que con Ken, la verdad es que es lo que normalmente hacen. Creo yo que el Ken, que es el más bonito, aparte del Ken con el del mollo Dojo Casa House, es el Ken que trae los patines. Que de hecho es el Ken que tenemos aquí. Y miren, es este Ken no ha hecho todavía el unboxing, pero me parece que trae muchos más accesorios y por un precio más económico. Ya en calidad, pues, eso no les puedo decir porque no he visto a ese otro Ken. Este me gustó, el Ken Sugar Daddy, pero solamente en cuanto a la calidad del saco del pantalón. Y me gusta el detalle que trae con el perrito, pero lo que no me gusta es el velcro que trae tanto en la playera como en el pantalón. Y también la forma en la cual este saco hace que parezca un Ken que no tiene cuello. Pero la verdad creo que es parte de la colección, por eso no me arrepiento de haberlo comprado. Pero sí, me parece que es bastante sencillo para el precio que tenía. En fin, cuéntenme ustedes qué piensan de este Ken, si les gustó, si no. Y bueno, como siempre agradezco que vean mis videos. Si les gustan, por favor no olviden dejarme un like, un comentario, suscribirse si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye! Chau!